Bueno, nos encontramos con el coach Jesús Delgadillo, entrenador de los Jaguares de la UR. El día de mañana inicia, o más que nada en esta semana inicia la temporada con Adey, ¿qué se espera en esta temporada? Sí, esta semana se da el inicio, es más hoy en la tarde, se juega los primeros juegos de la temporada con Adey de la Liga del Centro. Mañana empezamos lo que es la Liga del Norte. Nos tocó jugar con un equipo de Monclova, entonces mañana salimos a jugar contra ellos allá. Y dentro de la Liga del Norte hay dos grupos, se hicieron dos grupos porque tenemos 12 equipos, entonces se dividieron 6 y 6 para tener al final un solo campeón, pero tener dos conferencias para que todos podamos jugar subiendo los juegos. En el grupo de nosotros está el campeón del año pasado de la Cefans, que se vinieron de la Cefans y pasaron a la Conadey, que son los borregos de Torreón, del TEC de Torreón. Y está el Tecnológico de Saltillo, la UVM Saltillo, está una escuela Cobain, que es una escuela de Saltillo, y como te digo, la de Monclova. Entonces somos 6 equipos que pertenecen al grupo C, A y B. El grupo C tiene dos grupos, que es A y B, que es el A, están los otros equipos, y el B. No es por jerarquía quienes mejoren, simplemente se les dio una letra para poder hacer la separación. Tenemos entendido que en días pasados se tuvo la conferencia de, más bien la reunión de toda la gente que participa dentro de Conadey, en cuestión de fútbol americano. ¿Qué temas se trataron? ¿Qué conclusiones llegaron? Bueno, hace como tres semanas hubo la primera junta, ¿verdad? Y luego esta semana tuvimos la segunda. En la primera junta se vio qué tipo de jugadores íbamos a permitir que entraran a las universidades, quiénes iban a ser elegibles y no elegibles, y a de cuenta poner todo lo que viene en los reglamentos, ¿verdad? Y luego se dejó esta semana, se dejó para hacer el rol de juego, para lo que es de la Liga Mayor. ¿Por qué se dejó esta semana? Porque había unos equipos en duda que si querían pertenecer o no, entonces se les dio la oportunidad que presentaran sus cartas. En la reunión de México éramos ocho equipos, presentaron dos equipos sus cartas, entonces salimos de la Junta de México con diez, y ahora de la Junta que tuvimos este miércoles pasado, día 23 de febrero, aquí en la UR, ya se concretaron veinte equipos, son diez equipos de la Liga del Pacífico, Norte, Pacífico y Norte, que incluye Mexicali, La Ensenada, Sonora, y todos esos equipos, hay diez equipos de aquel lado, y se entraron otros dos equipos más con nosotros, entonces ya somos, como quien dice, dos equipos en dos conferencias, que es la conferencia centro y la conferencia norte, y ahora la conferencia del Pacífico, vamos a tener tres conferencias con veinte equipos participando, cada liga va a tener su propio campeón, pero de los equipos va a salir un solo campeón nacional, es campeón como Estados Unidos por conferencia, pero luego vas a jugar para el campeonato al final, para ser el campeón nacional. Bueno, entonces, ahora cómo se espera que los jugadores de la UR lleguen o terminen esta temporada que va iniciando? Bueno, como ya saben todos, nos fue una temporada muy mala el año pasado, sí aprendimos mucho, sí, principalmente los muchachos, tuvimos una escuadra más o menos de cuarenta y cuatro muchachos, y durante la temporada jugamos con treinta y ocho, es bien difícil jugar un juego con treinta y ocho jugadores, cuando estás midiendo con equipos que tienen setenta y cinco jugadores, nos fue muy bien, a pesar de que perdimos los juegos, nos fue bien, ¿por qué? Porque los muchachos demostraron que sí tienen la capacidad, los que sí nos falta, pues es tener el segundo equipo, te da cuenta que pueden entrar a relevar el primer ratito, de perdido uno o dos jugadas, para poder que sea más consistente, esta temporada, pues como te digo, va a haber tres conferencias, en la conferencia de nosotros, que está el TEC Puebla, el TEC Santa Fe, va a entrar el TEC, el Tecnológico de Saltillo, perdón, de Aguascalientes, el pabellón de Aguascalientes, y va a entrar este Anahuac Norte, anteriormente ellos también estaban en el ONEFA, hace como tres, cuatro años, entonces ya regresaron otra vez con nosotros, y luego de verdad, va a haber cinco equipos en lo que es la conferencia Norte, que incluye los tres equipos allá de México, más Aguascalientes y nosotros. ¿Cuál es el promedio de edad de los jugadores? Mira, el promedio de edad de nosotros es casi 20, cuando mucho, 21 años, es un equipo chico, de edad son chicos, y a su vez, pues son, en nuestra escuela es de tetras, entonces nuestros jugadores terminan, por ejemplo, ya cuando tienen 17 años, ya están en carrera, entonces, muy pocos logran terminar sus cinco temporadas con nosotros, pero ahorita más o menos tenemos un promedio de 20 años de los muchachos, y tenemos ahorita en lista, que se están preparando ahorita, para la Liga Mayor tenemos ahorita 43 muchachos en lista, que se están preparando en pesas, suben 10 muchachos aquí de juvenil, entonces vamos a tener, tenemos 50 ya con ellos, y esperamos tener unos 10 externos, igualmente, como te digo, las ligas permiten los externos, que son jugadores que están en otras escuelas, que estamos tratando de convencerlos que se vengan a estudiar con nosotros. ¿En general en Conadep, cuál es el promedio de edad de los jugadores? En Conadep el promedio de edad, es ahorita más o menos de todos los equipos, es 21 años, es bastante joven, de 21 años, hay muy pocos, es ya de 24, 25 años, ya eso ya, pero ahorita el promedio es máximo 21, 22 cuando mucho el promedio, cuando mucho, ¿Cuándo termina la temporada? La juvenil termina el día más o menos, entre el 6, más o menos mayo, va a ser la última primera semana de mayo posiblemente, depende por las vacaciones que tenemos ahora, de sueltos de Semana Santa, entonces todo eso depende de cómo se vaya a manejar la liga, y la liga de liga mayor, ya nosotros vamos a empezar el 10 de septiembre, es nuestro primer juego, salimos a jugar a la ciudad de Aguascalientes, va a ser nuestro primer juego. ¿El primer juego oficial? El primer juego oficial, va a ser ir a Aguascalientes. Bueno, perfecto, ¿Algo que usted desea agregar? Pues no, pues espero que, el apoyo de todos los estudiantes de la OR, lo más recuerda, es un equipo que te representa la OR, si nos gustaría que, que fueran más, este, personas de la OR que otros externos, a ver los juegos de nosotros. Ok, perfecto, pues haga la invitación. Entonces invito a toda la gente de la OR, a toda la comunidad, que inviten a sus hermanos, hermanas, padres, que es un juego muy importante para lo que es aquí, la Universidad de Reggio Montana, para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.